Oh Cristo, nuestro pan de vida 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 Viniste del cielo a la tierra para ser la voluntad del Padre Dejaste tu gloria y te entregaste De tu costado a tu iglesia levantaste Viniste del cielo a la tierra para ser la voluntad del Padre Dejaste tu gloria y te entregaste De tu costado a tu iglesia levantaste Y nos has dado vida Nos diste tu paz Eres nuestro alimento La palabra viva Eres la verdad Y nos has dado vida Nos diste tu paz Eres nuestro alimento La palabra viva Eres la verdad Oh Cristo Nuestro pan de vida 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 El que come de ti Tiene vida Vida eterna El que come de ti Tiene vida Vida eterna El que come de ti Tiene vida Vida eterna El que come de ti Tiene vida Vida eterna Respiramos de ti Comemos de ti Bebemos de ti Respiramos de ti Comemos de ti Bebemos de ti Respiramos de ti Comemos de ti Bebemos de ti Respiramos de ti Comemos de ti Bebemos de ti Oh, Cristo, nuestro pan de vida 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 Y nos has dado vida Nos diste tu paz Eres nuestro alimento La palabra viva Eres la verdad Y nos has dado vida Nos diste tu paz Eres nuestro alimento La palabra viva Eres la verdad 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 La palabra viva La palabra viva